¡Hola, hola! Bienvenidos otra semana más a mi canal de YouTube. Yo soy Isabela y hoy os traigo una receta, como siempre, libre de residuos. Es una receta de pintalabios sólidos. Yo no sé ustedes, pero yo ya empiezo a ver buen tiempecito y me entran ganas de pintarme los labios, aunque bueno, no nos podamos enseñar mucho con el tema de las mascarillas, pero a mí me encantan los pintalabios, sobre todo si son naturales, con ingredientes 100% naturales y sin ningún tipo de químico. Este pintalabios es muy fácil de hacer, son simplemente 3-4 ingredientes, que ya vais a ver que son muy, muy, muy sencillos, mezclarlo y poco más. Y es un pintalabios sólido, que quiere decir que no tendrá ningún tipo de envase. Si compráis los productos para hacer el pintalabio a granel, mejor que mejor. Pero si no lográis encontrarlo y los encontráis en plástico, pues bueno, tampoco os decepcionéis ni os llevéis ningún chasco, porque es preferible comprar productos a granel, aunque sean plásticos, y poder hacer nuestros productos de cosmética o de higiene personal, o de cualquier tipo de productos que hagamos, tanto para casa como para nosotros. De ese modo, aunque hayamos comprado un envase de plástico, igualmente estaremos ahorrando muchísimo. Así que bueno, no os decepcionéis, porque hay muchas opciones Zero Waste y a granel, pero si no la encontráis, pues utiliza lo que tengáis o lo que encontréis. ¿Vale? No me enrollo más, voy a dejar con el vídeo, que vais a ver que es muy muy cortito, porque básicamente es mezclar los ingredientes y poco más. Y espero que os guste. Como siempre os digo, dadle a like, suscribiros y activad la campanita para que YouTube os avise que tenemos vídeos nuevos. Un besito, os dejo con el vídeo. 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 Un besito, os dejo con el vídeo.